¡Hola, weá! Bienvenidos. Bienvenidos a Zanomenal. Estamos David Zali y yo Mario porque Javi murió. Se fue a Japón y lo mandamos. Oye, le di una nalgada a esa oveja. Nalgadita, pa. ¿Te has llevado a un susto? Ah, tu meme. Elsa. ¿Por qué el sabroso vacacho? ¡El sabroso vacacho! ¡Jajaja! ¡Está bueno ese! ¡El sambombazo! ¡El sambombazo y el satanás es tan bueno! ¡Otra vez tú! No me digas que vuela. No me digas que vuela. Vamos a ir al estadio de las verduras. ¡Uff! ¡Como mi ver! ¿Qué? ¡Ah! El gordo mamado es este... ¿Y hierba? ¿Es hierba? Anapolos. Se prepara, se prepara, se prepara, se prepara. ¿Qué? Y se la... Ahí. Aquí supongo que puede ir con Lapras, ¿no? No, te dan una bicicleta con llantas flotantes. ¿Qué? ¿Eso salió? No la tengo. ¿Dónde? Oye, ¿estamos grabando? Porque esto ya es importante. ¿Sí? Ya, ya, ya. Bienvenidos. Bienvenidos. Yo, Mario. Hola, amigos. Este... Soy yo que me estoy incorporando conscientemente. Dije que Javi se veía la voz. Hice la voz del gimnasio. Nos encontramos que... ¿Sí? ¿Y qué estás haciendo? Viendo chichis. ¿No es cierto? Esta fe. Ahora acabas de dejar expuesto el grupo. Mario, ¿qué pido? No dije nada del grupo. No se dice nada del club, de la pelea. Yo no dije nada. No he dicho nada. No, tú te estás quemando solo. No, porque no te dije nada sobre el grupo. Voy a ir a entrenar. Corta esto. ¿No te da un poco de miedo perder uno de tus Pokémon? Hasta ahorita no, ¿eh? Es que deja que sienta las consecuencias de sus actos. Hasta ahorita no, porque siento que está medio fácil. Pero... Pero ya hubo dos veces... De hecho, uno se va a llamar como su masconcia, ¿no? El perrito que está muerto y que no se... ¿Ah, pelucho? No, peluchín. ¿Peluchín o pelucho? Genrucho. ¿Qué? Peluchito o pelucho. Pero le dicen peluchín. Perrucho. Aún me pone peluchín. Perrucho. ¿Por qué perrucho? Genrucho. ¿Por qué es Genrucho? Genrucho. ¿Por qué Genrucho? Genrucho. Genrucho. Henry de Henry. ¿Por qué murió? ¿Ya se murió? No. Sí. A ver. Quiero fotos. Tiene moquilla. ¿Qué? Desde hace años. ¿No me habías dicho que tenía cáncer? No, no mames, es cierto su cáncer. Qué pavo, Dios mío. Este perro está como con 30 enfermedades. ¿Cuántos años tiene Genrucho? Genrucho. Genrucho. Siete años. ¿Siete años? No. Tiene 14. ¿Cómo ya está viejito? Apico afilado. Pónselo a tu pájaro. Ah, cierto. Mira, te voy a dar algo. Para que te ayude. A ver si eso te quita lo. Ya poneros puelas. Te voy a poner aquí una navaja amarrada en el lápiz. Oigan, ese Pokémon tiene una navaja, ¿no? Oigan, eso es trampa. Eso es trampa, ¿no? A Pikachu. Caramero raro, a huevo. Aquí vamos a subir. Ah, ah, ah. Pero en este juego también hay unas madres que se llaman como caramelos de experiencia o algo así. Que ya hacen que el caramelo raro sea una tontería. Yo no veo que Javi esté aquí. ¿Lo quieres arrafar? ¿En sonar de Javi? No, eso va a entrar. No. No. ¿Lo vas a arrafar? Sí. Ni siquiera lo va a ver desde donde está. Oye, ¿esa es barba? Es barba. Es como un tumor. Creo que le salió el gato. Es una lengua. Es... ¿Qué? 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 ¿Por qué a Miao le están dando este privilegio de tener dos formas? Una galar y una lengua. Oye, ¿qué? Porque según sé, el japonés es fan de Miao en general. ¡Ay! Que se ha robado tu ataque, güey. Sí. De hecho, creo que ese es el mismo que tiene forma Lola y forma galar. Ajá. 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 Sí, datos curiosos de Pokémon. Los japonés se llaman a Miao. ¿Pero no es chino? ¿Por el gato que hace así? Ajá. 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 Qué idiota. ¡Día de pago! ¡Ole, perra! Toma tu varo. Ajá. ¿Y tú cómo es que no has visto Star Wars? ¿No has visto Star Wars? ¿No has visto Star Wars? Tal vez me llena la vea. No, no. ¿No vale la pena? No. Pero dice, güey. Dice, dice, güey. Esos, esos, esos. ¡Vamos! ¡Dúey! ¡Vamos! Última Star Wars. A ver, pero muéstenme la forma de evolucionar de este, güey. ¿Cuál es la forma de evolucionar de este, güey? Creo que no es nivel. ¿Qué? Nivel. ¿Qué? No va a subir de nivel. ¿A quién? ¿Al gato? Ajá. Ah, es casi igual. Jajaja. Pero con más pelo. Jajaja. 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 Ya no vemos niña. ¡Ambos sexos! Wow, bíceps. Sí, es Javi. Está pasando ya. ¡Ambos sexos es lo que hace igual, güey! Oye, ¿qué? ¿No tiene sexo? Es de ambos sexos, güey. ¡Wow! Ah, no. Sembra. ¿Cómo sabes? Le dice. Jajaja. Javita, Javita. Sí, seguro, ¿no? ¿Es la mujer ese? Sí. Sí, el de la cruz es de niña. Ajá. El que tiene flecha es niño. ¡Ay, no! Este pendiente. Y evoluciona al nivel 28. Ok, tenemos a Javita, entonces. Mamario, ahí viene. ¡Pin misil! Yo digo que con Dana Paola la arras para ganarle al líder del gimnasio, ¿no? Supongo. Dana Paola ha usado regaño público. Es súper efectivo. Ah, entonces hacía auriculera. Javita es niña. Y barbona. Y barbona. Jajaja. Vale, verga. Oye, que sé, aquí donde vivo es junta. ¿Aquí donde yo vivo? ¿Se quieren volar? ¿Ema? Sí, ya. ¿No escucharon su speech en diciembre? Que era la última vez que iba a haber como cena. Porque ya se quieren volar de ahí. Porque ya les van a subir la red un poco más. Aquí había. Ya no, ya no. O sea, si me entero, les digo. No, eso es compra, ¿no? ¿Neta? No mames. No, me lo perdí. Eso es como no estuvo. A lo mejor les dijo cuando yo ya me había ido y ya iba llegando. Fue en el speech. Fue en el speech. Entonces yo todavía no llegaba, yo iba bien tarde. No, sí estaba. Sí estaba. No me olvidaría de eso. Sí me acuerdo. Dijo algo así de que esta era la última cena. Pero él lo dijo como muy entre dientes. No, sí dijo algo, dijo. Pero no dijo la última cena. Dijo de que ya sé que iban a mudar. Yo recuerdo que se iban a mudar, pero no que era última cena. ¿Los dos? O sea, es la última cena en el depa. ¿Los dos? Pues sí. O sea, se van a ir juntos a otro lado. Ah, es que puede ser que se termine y ya. Luego se separan. Y él se va a pachurro con su morrita. Dale. Pues yo dije. Y brilla tan linda. Y brilla mucho. De ahí había otra cosa que brilla. Hola, amigo. A la verga. Yo ni te conozco. Ni te conozco. Ni te conozco. Esa madre es un Rotom también, ¿no? Pues parece, pero niña, ¿no? Y si Rotom está empezando a... ¡Estaban muertos! Ya es tu Munch Rotom, ¿no? Y si Rotom ya está este como que... Apoderándose de toda la tecnología en un mundo Pokémon. Yo creo que en un video futuro de un Battle Royale de Pokémon legendarios ganaría Rotom. Porque ahora es toda la tecnología. Ahora es todo. Todos los misiles. Entonces de Ana Paula va adelante, ¿no? Todo. Todo. Los Pokémon que están en las Pokébolas en el centro de Pokémon mueren. Los electrocutan. Qué perda. Hola. Soy Rotom. Soy una inteligencia artificial. Como en la película de... Está muy este... ¿Cómo dice? Está muy este... ¿Cómo dice? Muy racista esto. Todos son campiranos aquí. Todos son campiranos o vegetarianos. ¿Cuál era el chiste de la vegana? ¿No te acuerdas del chiste de Aliens? Donde este... Donde dice... Mira, hija, lo que te estás perdiendo le manda una copa de salchichas y un huevo. ¡Ah! Dos huevos y dos salchichas. Ya me acordé. Ajá. Que le dice... Mira, hija, lo que te pides por ser... No, mamá, no soy... No soy vegana. Soy lesbiana. No. Que le dice... Mira, lo que te pides por ser lesbiana. No, mamá, no soy lesbiana. Soy vegana. Y le manda unos huevos con salchicha. Entonces... ¿Que tengo que seguir al perrito? Sí. Eso es como si una salchicha. ¿Qué pedo con este, güey? Ay, ¿quién habrá puesto estas rocas aquí? Iba a poner mi casita de campo. Ah, mira. Piedrahoja. Ya puedes funcionar algo estúpido. Ah, no. ¿Todavía no hay piedra a fuego? No. ¿Quieres ser una? Ya quiero... No, esa es Dana. Esa es Dana. ¿Quieres ser una? Hay que hacer una cirugía para que le salgan chichis. También esa narrativa estuvo bien débil, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque es como de... Ah, tiene que ver con la negra noche o no sé qué. ¿Y es algo importante o no? No, es más como de... Ah, mira, se ve bien bonito. Ve a pelear. ¿Sabes qué estaría chido eso? Que pudieras ir ahí y no puedes... Ajá. Ah, ¿se puede ir ahí? No. Y es que es lo que he visto. O sea, como que quisieron llevar el tema del mundo abierto con la zona salvaje un poco como en Xenoblade. Ajá. Pero... Pero no le salió porque siguen habiendo estas zonas como muy restringidas. Sí. Y lo chido hubiera sido que pudiera salir ahí. Ajá. En la zona salvaje cuando quieres bajar de un risco y que tienes que darle la vuelta, es como de... Guay, déjame aventarme desde aquí. Mira, tomate una foto. Una. Este... ¿Tú crees que hicieron un buen trabajo o le saltó? Le saltó. O sea, le salta en muchos sentidos, pero en general sigue siendo un buen Pokémon. ¿Crees que se pique aquí? Ajá. ¿Vivo? ¿Aquí? ¿Quieres que me pique aquí? ¿Aquí? ¿Quieres que me pique aquí? ¿Aquí? ¡Atiende, Kuitlahuac! ¿Cómo que voy a pelear contra él? ¿Por qué? Vamos, Kuitlahuac. Vamos a entrar al primer gimnasio. Supongo que... Digo, sería como ofensivo aquí que te llamen Kuitlahuac. Ajá. Supongo que allá en Europa decían, ah, no, pues se llama Kuitlahuac ese güey. Dios mío. O algo así. ¡Kuitlí! ¿Por qué no? ¡Kuitlí! ¿Por qué no? Se te apagó el control, culero. ¡Ah! 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 Del idiota, ¿ves? Te chingadera. Te digo que es un idiota, César. ¡Tengo un regalo para ti, hermano! ¡Has obtenido un Amigobol! Y aprieta mamadísimo. Métete al Amigobol en el culo. Si capturas a un Pokémon con el Amigobol, te cogerá, cariño. ¿Qué? ¿Coge qué? Si quieres pelear, tienes que ponerte tu nuevo traje, ¿ok? Y eso es todo lo que tienes que hacer, ve y cámbiate. ¿Tengo que hacer un cosplay? Te pones tu traje de pendejo. Ya. ¿No? ¿Estás listo para el desafío? Sí. Sí. O sea, ¿qué tal si tengo una deformidad en mis rodillas que me hacen ver mal y no quiero usar un short? ¿Te aguantas? ¿Te aguantas? Afortunadamente te ves sexy en short. Ah, bueno. ¿Qué? Y las chicas usan short también, ¿verdad? Sí, deberían, porque este es el mundo igualitario. Exacto. Ah, la prueba. Aquí la diferencia. ¿Qué chingada? ¿Qué tengo que hacer? Aquí la diferencia con los otros Pokémon en cada gimnasio te ponen una estúpida prueba. ¿Pero siempre ha sido así? Sí, hay como un camino antes de llegar. No, sí, hay un camino, pero aquí es una prueba. Y tiene dinámicas, o sea, más sencillas. Sí, pero, o sea, es llegar con esto. Y aquí tienes una prueba, aquí tienes que llevar las 20 estupideces. Sí. Que la ventaja de Pokémon escudo es de que tenemos una de las pruebas de gimnasio catalogada como la mejor de toda esta generación, que es la de... Todos sabían que nadie iba a comprarme. La del wey fantasma. ¿Cómo es? Oh, ya verá. No creo que llegamos. Los voy a hypear para que sigan viendo nuestro Nuzlocke. El muslo. Para que sigan viéndole el muslo hacer. ¿Ya es lo que tenía que hacer? Ah, sí, pero se va poniendo más perro. Te faltan dos ronditas. Ahora, esos perros, si se acercan, te las asustan, ¿eh? ¿Ves? Ya te las asustas. No le pensas nada al perro. ¡Ah! ¡Cámara perro! Ya la armaste. La armaste. Ahora, si quieres deshacerte del perro, solo tienes que vencer al entrenador que está ahí. Ah, ok. También en la otra, si quieres deshacerte del perro ese que está ahí, vencer al entrenador. ¡Ah! Querías esquivarlo. ¡No sabía que estaba ahí! No, tampoco lo había visto. No lo había visto. ¿Otra cosa? Ajá. No te dejan recuperar después de que... O sea, pero tiene pociones. Ajá. Y tengo a dana Paola. ¡Dana! ¡Dana, dana, dana, dana! ¡Dana, dana! ¡Dana! ¡Dana, dana! ¡ka,Culera! ¡La culera! ¡Rueda de fuego! Rueda de fuego ¡Se envuelve en sus mechones y ataca, furiamente! ¡Estón suspendida! ¡No estoy aquí para ser bonita! ¡ oh! ¡Madamba! Cachetada con cuantos blancos. ¡Vente años de experiencia! ¡Vente años de experiencia! Dana Paola, 20 años de experiencia Bien hecho Oh no, mi Cosiflog Está regañadísima Y la van a correr de la academia Si lo corrieron Al vato que regañaron Lo sacaron en ese capítulo El último que le dice Lo único culero de las presentaciones Fue tú Sí, ese le valió Vense a la entrenada para que desaparezca el perro ¿No desaparece el perro? Sí, te lo juro No es cierto Ya lo hice Tú haces la medalla 3, ya se te olvidó Esa medalla la hiciste cuando salió el juego No Porque mi control no me dejaba hacer nada No traes toritas tus mix, ¿verdad? Si quieres me llevo tus gay con No, porque quiero Ya vas a jugar de aquí a que nos volvamos a ver No vas a jugar ni verga Te voy a ver el sábado A ver, un pendejo El chile se me está haciendo es diferente Es que ves que aquí Lo que tenemos son alitas Te ponen una hoja de alitas Ajá Y salsa Allá es solo una frase así en medio de la nariz Bones Y no alitas, bumles Bones o wainser Ajá Como 13 dólares Pero sí Y sí están más grandes las bumles Pero saben raro, ¿no? No sé, aquí me gusta el saborcito que tiene Pero aquí están rarísidas Como esteroide, ¿no? Sí, así como hormonado Pollo hormonado Ajá Y su máximo allá es este Me busca el perro, ya no está No, a verga Sí hay perro Que lo juro que no ¿Por qué se va? ¿Por qué? ¿Por qué lo corriente? Ahí está el puto perro Porque ya se quedó con él Ajá Pero no se fue Entonces no estás correcto Pero tampoco estás mal Verdad a medias Ya no les va a ladrar a las intúpidas ovejas Acá hay dos perros Venza al entrenador antes de mandar A intentar me llevar A manera de agargar O sea, falta de esas Pero los perros los van a estar asustando Deja de correr a tus ovejas Ve y pelea contra la niña esa y entrena Ah, solo soy de chica Soy de la niña del gimnasio Las ojeras que no puedo conmigo Soy hombre ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? Dana Pum Dana B Allá su máximo de chiles es las costillas Así las tías básicamente tienen un letrero El tier 1 es costillas Cosquillas Cosquillas Las cosquillas son hermosas Les pregunté si sabían que era una dosarita Diciendo aquí no vendemos esa madrilla Y se dio en el corazón Pues allá que beben Presidente Tenían como ¿Tequila? Ajá, o sea de margarita La de Presidente La que le dimos Ah, la de Shaky Esa tenía como ¿Y la verdad nada a Glazy? No nos dio un cartón de bebida Es culero ¿A qué fuiste? A probar la hamburguesa Que estaba La hamburguesa La de chile La de chile estaba buena Básicamente me gustan chile Comí un chile Está rico Sí, comí un chile Y probé las alitas Para ver qué me voy a dejar Y no me gustan las cosas Yo también aquí en chile soy fan Muchas veces cuando a mí me preguntan Vamos a comer ¿Pero a dónde vamos? Le digo No, no me digas que ya es cosa Porque tú eres la que sabe mejor de restaurantes Yo voy a decir chile Sí, exacto Ah, faltan dos Pero ves Ya están las perritas ahí Pero no desaparecieron Chuprubaculera Pero no desaparecieron Mayor, no desaparecieron Las ovejas ya estaban cogiendo Ya no son 20 Ya son 30 Dejen de coger Sepárense Sepárense Uno Mierda No es a que me dejan un raso de vómito Una de las Y todo su caballito manchado De hecho, si te das cuenta Siguen yendo pegadas Según yo Una trae el pito De la otra De la otra Porque son machos Misión completada Ya te acabo Oye ¿Cómo están consiguiendo dinero Los gimnasios? De toda la gente que ha De hecho es la primera vez Que tienes público Sí En estas peleas Nunca tienes Nunca tienes juego En el público El pedo del estadio Me gustó Porque nosotros decías No, aquí hay un estadio No, ahí está mamadísimo Sí Porque sí son estadios Pero sin gente Ajá En los otros juegos Siempre hay un estadio Pero no hay nada De gente Pinches cartones ahí Y aquí ya ves Por qué los gimnasios Están tan grandes Y todo Porque la gente Les cobran para ir Sí ¿Te has visto? Voy a mostrarte Más o menos Hubo como unos ¿Qué? Unos 10 milloncitos Para ver Al pelear Al pelear Al moradito Y para que termine Y para que termine Es un desconocido Más bien sería gente Que dice Eh, queremos ver A pelearse y pelear ¿Por qué paga la gente A ir a ver Fórmula 1? Porque conocen a los pilotos Sí Muy bien, ¿no? Para ver Accidentes Es de mamadores Bueno, aquí te spoileo Puedes hacer grandote A tu A tu A la paola Puedes hacer la grandota La puedes hacer todavía Más perra Y eso es lo que tienen Estos gimnasios Así que Dinamax Dinamax Y eso Un superpoderoso Maxi Usa Ataque de redes sociales Destruye su vida De la flor Usa Puse influencia Usa Ataque Agüita La verga Usa la verga Usa la verga Esa es 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 la verga Sí, ella Ella no tiene otra forma Pikachu sí Pikachu se hace un gordote Oye Ni la dejaste hacerse grande Es que ese no se hace grande De todos modos Ah Pues la mato Y llegaste a ser chiquito, ¿no? No No de acuerdo Creo No me rendiré Soy terco como una mula En el campo El respeto ajeno Es la paz Es la paz Wow, Benito Es Benito Su padre se llama Benito Comenta si sabes cuál Benito Ah, pues De todos modos vas a morir Venga A dinamizarse Ha llegado la hora De la cosecha Dinamizarse Esa mamada Paz pequeño Ahí va mi cosecha Ahí va mi cosecha Ah, no mames Es limón con chía Limón con chía Ah, cansado Su nivel máximo Yo no me dinamizarse Ni dinamancime En esta pelea No, y ganaste Y gané Qué pinche presumido Sí, así que no lo vale Ah, pero porque eras conejito Tenía mi conejote Ya lo tenía ya De nivel 23 o algo así O sea, nivel 18, güey Ah, no, 21 Oh, no, hoja semilla Evoluciona 36, ¿no? Ya no lo hicimos Y todavía no lo hicimos Interestablemente Chay ¿Cuándo te va a hacer caso Si lo sigues impulsionando, no? Sí, no hace caso Yo llevo el mismo tiempo Jugado de Death Stranding Y de Pokémon O sea, prácticamente Ya voy a ganar, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a salvar? ¿Cuánto tiempo va a estar al baño? Porque el dato de Mario Solamente Mario juega en el baño Sí, sí Y en el avión Pero el viaje en avión Estuvo cortito, ¿no? ¿Qué? Son como 5 horas 3 horas 4 horas Y me eché Twitch por ahí ¿Toda la temporada? No, 2 capítulos 5 capítulos ¿Qué pasó? Chiquito Es que no nos durea 4 turnos Ah, no sabíamos eso Ay Z Rueda de fuego Z Dana He sido testigo De las atrocidades De este planeta He visto guerra Hambre Plaga Tortura He visto la corrupción De este planeta En el que vivimos Y aún así He vivido por todo eso Me he mantenido fuerte Me he mantenido fuerte Ahora aquellos que amo Por Xenomenoide Pero aquí es donde todo acaba Estoy viendo de frente La cara del olvido Y no es acogedora Ya se murió, ¿no? Mario, venga de muerte Tanto que le esperamos a que muriera No lo vio poco No lo vio venir Esos 20 años de despedir No me ganaron nada Se murió No, no, no Pero mira ¡Dana! ¡Dana! ¡Dana me caía mal! Nunca llegó a ser Una más cana No, 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 no ¡Dana, no! No, no, no No, ¿qué vas a cambiar? ¿Qué? A ver Eh ¡Anazo! ¡Apilagarras! ¡Bruñido! ¡Día de pago! ¿Y qué hace que Ana me sale? ¡Dana! ¡Dana! No, no Puede ser que No creí que ¡Dana se murió! ¡Dana murió! ¡Dana está viva, mira! Sí, pero la vas a tener que... ¡No está viva, güey! ¡No, está viva! ¡Esa es la experiencia! Ah, pues... Ya ¡Ah, ya qué! No, pues ya es la experiencia Ya se fue a la verga Dice 20 años de despedirla Sin duda ha sido un combate increíble ¿Cuál es increíble? ¡Peteja me mataste a mi dana! ¡Felicidades! Y lo siento por tu perrito Bueno Este fue el primer... Siempre vamos a perder uno En esta temporada Perdimos a Dana ¡Era la primera! Era la primera Esta medalla se ganó Con el sudor de Dana ¡Dana! 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 Murió Dana Hicieron un uniforme Con los restos De tu Pokémon ¡Pero no! ¿Ves a través de la Tata 5? La idea es que Capture su nivel de Pokémon ¡Dana! Dejame hablarme así Acabo de perder un amigo ¿Por qué? ¿Venos Dana murió? Ahora Por favor Solamente me ha Centro a Pokémon Y digan a Dana Dios amore ¿Y modo Dana? Bueno, aparte Será la más débil Adiós Dana Fuiste feliz ¿Alguien quiere decir algo Antes de que se vaya? Quería que me hagas un arco No puedo creer que lo mataran a uno Vario por una escena Cuando se deshace De Mother Free Te dije que vieras todo Arcanine es bueno Arcanine es bueno Ponle a David Porque es lintero Como dijo Sasquatch ¿Por qué es niña? Y tú no eres niña Güey ¿O sí? ¿O sí? ¿Así se pide a Ana Paula? Ajá ¿Qué pasa si le pones la culera? Pues ella es una perra Ana Paula casi muere Y también Mario ¿Qué mierda? A Ana Paula se le va Se le va a chingar Se la chinga nadie Yo digo que con Ana Paula La arpa es para ganarle Al líder del gimnasio ¿No? Prácticamente ya voy a ganar ¿No? ¡Dana! ¡Dana! ¡No! ¡Dana! A la entrada me caía mal Nunca llegó a ser No más ganas No Ya no se recuperan ¡Dana! ¡Dana muño! ¡Dana muño! No manches Espero que sirva de lección para todos ustedes Que si quieres se va a ir a la verga Y ahorita podríamos tener otro de los dos idiotas Pero uno lo mataste Y el otro lo mataste Sí, bueno Ya ni modo Uno para Ya ni modo No, mete a la derecha Ya graba Mete a la derecha Ya graba Y ya No, no es verdad A la derecha Que atrape a su sexto Pokémon Y otra vez tengas el equipo completo Y ya no Tienes como la canción de La de La de La de La de La de Rápido y furioso Con los mejores momentos de Dana Los mejores momentos de Dana 2020, 2020 Desde que era hombre hasta que era mujer Se convirtió a hombre Después a mujer No puedo creer gente No puedo creer gente Pero mira Mejor Dana que alguien más Bueno O nadie O nadie No, todos sabemos que alguien tenía que morir algún día Ah, chinga No creo que se muera Miren Bien Ustedes dos No pueden morir, eh Porque si mueren Lo han libero No ataques hasta aquí No, ataques a ti, güey No, ataques No, ma Y si estaban conociendo Keep my eyes Yo estaba enamorado de Dana Paola Ah, chinga Estaba sanada No tenías que mantener un ataque Mira fuego Se hizo chiquita Es que este güey Le hizo grande Desde ningún momento Ustedes hicieron Hágala grande Hágala grande Es más Puedes agarrar Y regresar DINAMAX Regresar este Pero pudiste haberla cambiado DINAMAX DINAMAX Hizo un superpoderoso Maxi Usa Ataques de redes sociales No Los manches Que te quedan Si no mataban a alguien más Se sacrificó por el equipo Vivió lo que tenía que vivir No, ojitos no Ojitos tiernos Quiero, quiero Que te tires A la agüita Que suba Que suba Ahí está Ahí está, lo logramos Última palabra Que suba Que suba No, dale Eres de fuego No, dale No, dale A la agüita No Ahí está Casi Qué triste Capítulo O sea Estamos felices Por la medalla Pero estamos tristes Por donde No vale No vale Es una Es una victoria gris Exacto Muy triste Es la primera medalla Primera medalla Primera muerte Sí No te había pila No te había pila O yo tenía la memoria llena Chicas Oh no Pero no mames Aquí ya están medio perros ¿No? Sí ¿Eh? Ya viste Ya sintió el verdadero temor Sí Porque ya casi pudo perder a Mario Porque Mario es un inuti No te mames Se te dijo Y te puso una navaja en el ala No haces nada David también ya está debilito Chicas de madre Deberito Usa tu Pokémon más fuerte Al pinche renal Ah O sea Pero es que soy muy Soy de papel yo ¿Por qué de papel? Que no tengo medias defensas Es amor de papel Ah, vale Hice eso Y la defensa Pase Y la defensa Y la defensa Y la defensa Y la defensa Y la pulso A la verga ¿Ves? Falpe crítico Estuvo con unas fuertes Pero si Se lo matan Ya no es modo Que lo libere Ese oso tiene una etiquetita ¿Verdad? Sí No sé No sé No mames Nadie vio ¿Qué me hizo? Casi muere Casi muere Casi muere No es cierto Pues sí Le quedó un poquito Oh Dios Los dios Entran Pokémon ahora Ya tenemos Ya tenemos Ah Liner Pensé que Todavía no es Jim Simmons Ella era ahora Pinche Liner Liner Huevo Imagínate Esa lengua recogiendo ¿Qué? Oh sí ¿Ya? ¿No hizo nada más? ¿Qué está haciendo? Está jombrio Eso está chido Sí De hecho Sí Es un buen movimiento A huevo Se está armando Adiós Golpecabeza Adiós Golpecabeza No Porque es por esta Yo creo que Ojitos tiernos Bueno sí Porque ya no es tierno Ajá ¿Cómo es ser Ojitos tiernos En inglés? ¿Aquí siento Pokémon? No Es para que cojan Ah ¿Es un hotel? Sí Es que Necesito Curarnos Estas chingaderas Que no van a morir Pueblo Cabrón Hay cositas de hadas No Es que el pichocito Me estaba persiguiendo Ahora yo soy un cocinero Pero ahora te voy a meterle El palo por el culo Te voy a cocinar la nalga Este es mi Pokémon Te lo juro por la misma maradona ¿Una manzana? Cómetela David ¿Una manzana? Ataque a engullir Ahora necesitamos otro tipo de fuego Que se lo maté Ese es tipo dragón ¿En serio? ¿A dónde? Baker ¿Aquí? Ajá Pero la evolución está chida ¿Se hace guitarrista o bajista? Ok ¿Dónde está? La señora esa ¿Esta? Ese es el siguiente Pokémon Tux Tux ¿Estás hablando con el Pokémon? Oye ¿Quieres venir conmigo? Ya tuvieron la Tux Está muy pendejo Así que dale tus raras candies Y no lo uses en batalla Sí, 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 se ve pendejo ¿Y cómo se hace? ¿Dependiendo la versión? Depende de... ¿Cómo le vas a llamar? Depéndese de que este... ¿Cuál como personalidad tenga? Si es como de las personalidades como más pasivas o como tranquilo, ¿no? Se vuelve bajista Si son de las personalidades como más alocadas y alegres Se hace guitarrista Ok Y que eso nada más influye en la forma Ok ¿Quieres que te spoileee cómo se ve? A ver ¿Cómo le ponemos? Le ponemos... Kurt Cobain ¿No? Porque el primero está como se escucha Y el segundo como debes pronunciarlo A míralo ¿Ya no lo quiso? Sí, le dije que sí, ¿no? ¿Curco? Ay, güey, suscribió así, güey ¡Ganle por sí, Curco, güey! Nos vemos en el próximo episodio Donde tal vez... No fuera ningún otro... Evolucione nuestro Kurt Cobain Que ahorita es nivel 1 Neta, no mames Te dio un chingo de dulces, ¿no? Sí